Las autoridades, no, nosotros nos hemos ido dando cuenta aquí, nos hemos ido, este, ándele por toda la gente que viene a estudiar el agua, vienen de la UNAM, vienen biólogos, o sea, estudiantes ya, este, más preparados que vienen incluso a estudiar todo esto, que dice que las piedras son extrematolitos vivos, todo eso es lo que nosotros nos hemos ido enterando, es por todos los que vienen a estudiar el agua, como dicen que esta agua no la han encontrado fondo, que los buzos, hemos visto los buzos cuando vienen, se meten, y pues luego les preguntamos, ¿qué tanto le hallaron de fondo? No, pues le hallamos 20, 30, es lo máximo que le hallan los buzos, ellos son los que también dicen que pues hasta ese nivel, que pues ahí encuentran los ajolotes, que lo único que hay es charalito, que el agua contiene azufre, son muchas leyendas que pues ahora sí vienen y nos platicamos, ya ellos, ellos vienen a investigar y nosotros pues luego curiosos les preguntamos y nos empiezan a informar, entonces eso es lo que nosotros también luego les platicamos a los turistas que vienen, que luego nos preguntan y nos dicen, oiga, ¿y aquí qué?, ¿por qué se hizo esto?, pues nosotros nada más les decimos lo que también nos dicen, ¿verdad?, porque en realidad pues nosotros no, no lo hemos experimentado, nada más nos los platican. Claro, ahora las autoridades no les han dicho nada, no, este, de cómo cuidar este lugar. No, pues solamente que no queremos basura. ¿Cómo cuidan eso, doña Dominica? Este, pues tratamos de que los del ayuntamiento pusieron los contenedores, porque más antes no había nada, ya vinieron a poner contenedores de basura para que los turistas que vienen pues no tiren basura, incluso pues nosotros luego les decimos también, allá está la basura, pueden venir, comer, en familia, pero sí recoger su basura y tirarla allá para que mantengamos limpio. Ahora sí, esta zona, o nosotros también, nosotros también luego vamos recogiendo lo poco que vamos mirando, así que a nuestro paso pues lo recogemos y también lo ayudamos en eso a tirarlo. ¿Por qué? Porque también nosotros nos dependemos de acá y tratamos de que esté limpio este lugar.